¿Qué relación encuentra usted entre el surgimiento de la UNED y el proceso de democratización? En España, ¿no? Sí, claro. Vale, bueno, verdaderamente pienso que antes de la democracia existe la UNED. La UNED surge en los años 60, como decíamos, durante todo este proceso migratorio que se produce en los años 60 desde España hacia Europa especialmente. Y tiene como objetivo apoyar a estos inmigrantes que están principalmente en Bélgica, Alemania, Holanda, etcétera, en este proceso de integración de manera que puedan estudiar paralelamente en español. Esto surge durante la época de Franco, que es una dictadura. Sin embargo, yo diría, todo el equipo docente, los alumnos, todo el sector universitario es un sector progresista que está moviéndose y está empujando hacia unos objetivos y luchando hacia unos objetivos democráticos. Entonces, por eso yo diría, la UNED, todos sus objetivos sociales, que luego podremos hablar de ello, no surgen paradójicamente en un periodo democrático. Surgen antes, pero en todo periodo anterior hay todo un movimiento por romper ese sistema de dictadura. Y es esta gente la que a través de las universidades, en este caso a través de la UNED, van a establecer un sistema, como es el sistema de la UNED, un sistema de educación a distancia, como decía, con unos apoyos presenciales, es un sistema metodológico mixto, van a empujar para que este sistema de la UNED pueda salir adelante con, vamos a decir, con un sistema, es un sistema explícitamente social. Y entonces, ¿cuál sería esa función social que tiene la UNED dentro de estos objetivos? Bueno, la función social de la UNED es primero muy importante, luego es bastante variada. En primer lugar, podríamos decir, como hablábamos anteriormente, la UNED tiene todas las carreras universitarias con sus máster, sus doctorados, etc. Pero además, tiene lo que se llama el curso de acceso para mayores de 25 y de 45 años. Estos cursos de acceso son, diríamos, como cursos de nivelación que permiten a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de terminar la educación secundaria, incorporarse a la universidad, en el caso del curso de acceso para mayores de 25 años, con un curso compuesto de cinco asignaturas, dos de ellas destinadas a una carrera específica. En el caso del curso de acceso para mayores de 45 años, en el otro también, pero especialmente en este, lo que se trata es de apoyar, de valorizar especialmente la parte profesional, es decir, que esta experiencia profesional pueda ser acreditada como académica. Entonces, un señor que ha estudiado informática, por ejemplo, durante varios años, se le considera esta experiencia profesional como una experiencia académica en esta prueba de nivelación. Esto es muy importante porque ha permitido en España incorporar muchísima gente a la universidad que había quedado posteriormente postergada. Por otra parte, también es muy importante, la UNED cuenta con un convenio con el Ministerio de Justicia, desde hace ya bastante tiempo, desde los años 70 me parece, que permite que las instituciones penitenciarias puedan ofrecer a sus reclusos unas carreras a través de la UNED. Esto es muy importante porque esto permite hacer realidad todo este concepto de la rehabilitación, que está en nuestra Constitución Española, concepto de rehabilitación del preso, es decir, el preso debe no solamente obtener un castigo, sino que también debe preparársele para la vida posterior. Igualmente, y posteriormente también, han surgido toda una serie de otras iniciativas, como por ejemplo, la igualdad de la mujer. Se ha promovido muchísimo el tema de la igualdad de la mujer, y de hecho, la UNED es la universidad que tiene la primera rectora mujer. Otro tema que también pienso que es bastante importante en el ámbito social es el tema de las discapacidades. La UNED ofrece a los alumnos con discapacidades físicas, ofrece un apoyo muy importante, tanto en instrumental como en acogida, para que esa persona, por ejemplo, en el caso de los ciegos, tengan un sistema braille para poder aprender y también para realizar sus exámenes. Las personas también con cualquier otra discapacidad, se les proporciona las sillas o el tratamiento adecuado para que facilitar su incorporación en la universidad. Es una de las pocas universidades que tiene también este tipo de oferta. Y por último, con el avanzar de los tiempos, también con la apertura hacia otros países, tanto de América Latina como de otros continentes, la UNED viene realizando una tarea de cooperación. Una de las tareas de cooperación significa el tener centros asociados en diferentes países, como es el caso de América Latina, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Venezuela, en Perú, en Brasil, etc. Y también en Guinea Ecuatorial, y en el caso de Guinea Ecuatorial, que son países muy, muy pobres, pues prácticamente todos los estudiantes son becados. Esto se realiza a través de un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, pienso que todo este apoyo, este apoyo social es un apoyo explícito de la UNED. La UNED tiene un objetivo social claro. Respecto a la integración de España con América Latina, yo pienso también que a mí me parece que la UNED, como es una universidad que no solamente tiene una oferta académica para las distintas comunidades autónomas, sino también para el resto de América Latina y el resto de los países, ofrece una educación, yo diría, muy rica en cuanto a apoyar una heterogeneidad cultural. Ofrecemos, por ejemplo, también el aprendizaje en distintas lenguas, por supuesto en español, pero también en catalán, también en gallego, etc. Y nuestro mensaje a través de los centros de apoyo a los docentes es vamos a aprender, pero vamos a aprender en el ámbito de un contexto cultural diferente. Y yo creo que ese es un mensaje integrador, muy importante para nuestras relaciones entre España y América Latina. Muy bien, muchas gracias. Gracias.